Hola amigos del canal Random, como estamos en fechas navideñas y sabemos que os gustan las películas de terror, hemos preparado un errores muy especial. Hoy hablaremos de... Krampus, maldita navidad. Deeeentro vídeo. El espíritu navideño afecta a todas las personas, las hace más respetuosas, más pacíficas, más solidarias... La navidad los vuelve locos. Vemos al chalao de turnos al tanto a un empleado de la tienda, pero en el siguiente plano lo está pisando. Los guardias de seguridad disfrutan aturdiendo a los clientes, o mejor dicho, el que disfruta es el guardia calvo, porque ya sabéis que en todas las películas tiene que haber un calvo malvado. Tiene lugar una típica representación navideña con pelea incluida, pero la gente en lugar de hacer algo se quedan grabando con sus teléfonos móviles. Venga, a ver quién lo sube primero a YouTube, eh, pero que en YouTube no se puede subir violencia, ¡os van a desmonetizar el vídeo! ¡Metiloches! Los padres de Max consiguen separarlos y se llevan al reno boxeador a su casa, además de ponerle hielo en la cara para que no se le hinche por los golpes recibidos. La abuela le pregunta si ya tiene la carta para Santa Claus y le mancha la nariz, aunque vemos que la mancha cambia según el plano. Por lo visto están esperando a unos familiares, y Beth se queja de que la última vez le plantaron un pino en su cama, aunque dicen que fue el perro. Llega la hermana de Sarah, con su marido, un montón de hijos, la perra y también la tía Dorothy, a la cual nos alegrán de ver por allí. El tío Howard trae un montón de regalos envuelto en papel de folletos publicitarios, aunque podemos ver que la posición de los regalos cambian con el plano. Tom se da cuenta de que falta una de sus sobrinas. ¿Se os había olvidado la niña como si esto fuera mi pobre angelito? Mi pobre angelito, madre mía que se tomaría ese hombre. La educación de los niños es magnífica, y el cuñado calvo malvado presume de ello. Mientras tanto, las primas de Max le han robado la carta, aunque nunca vimos cuando lo hicieron. Total, una de ellas lee la carta y se monta una buena pelea, así que Max se enfada y se va a su cuarto. El niño lee por última vez una carta y la mete en un sobre. Pero, ¿de dónde ha salido el sobre? Antes vimos que Max únicamente les quitó la carta a sus primas, pero no recuperó el sobre. En fin, que el chaval cambia de idea, rompe la carta y la lanza al aire. Y a partir de aquí todo cambiará, ya que comienza una fuerte nevada y se va a la luz. Llega el día 23 de diciembre, y un repartidor de DHL entrega un paquete a Linda. Además, Howard mete en la casa un saco rojo misterioso. El calvo malvado envidioso se queja de que a los ricos les regalan cosas, así que se lleva el saco al salón sin avisar a Tom y a Sarah. Por cierto, ¿qué pasó con toda la nieve que tenía el saco? ¿No tiene ni un solo copo encima? Beth quiere ir a casa de su novio para ver cómo está, ya que no responde a sus mensajes. Aunque quizás quiere ir para fumar cosas random. Sorprendentemente, el padre le dice que no pasa nada, que el novio vive cerca. Pero vamos a ver, pelaceitunas, ¿no has visto la tormenta que hace? ¿De verdad dejas a tu hija irse con este tiempo? La abuela prepara chocolate caliente, y el niño le tiene que traducir a su madre. ¿Pero por qué no habla en el mismo idioma, señora? De buenas a primeras se hace de noche, y la chica ve algo extraño en el tejado, así que la chavala se pone a correr y encuentra la furgoneta de DHL. Con la de nieve que está cayendo, ¿por qué apenas hay en la carretera? La chica se esconde debajo del vehículo, y se encuentra una caja de la que sale... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Es de noche y Max le recuerda a sus padres que su hermana Beth aún ha vuelto, así que Tom habla con Howard para ver si pueden ir en su búsqueda. Pero bueno, ahora es vuestro turno. Vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! La niña no deseada sostiene la tablet con las dos manos, pero luego vemos que no la tiene agarrada, sino que está sobre una manta. ¡Realismo! La abuela le dice a su hijo que no vaya fuera, que es muy peligroso. ¡Hombre, no sé! Podías haber dicho eso antes de que se fuera a Beth. ¿O es que tampoco quieres que traigan a tu nieta sana y salva? Howard y Tom buscan a Beth, pero en su lugar se encuentran un quitanieves. ¡A ver, a ver, a ver! La chavala no se encontró ningún quitanieves por el camino, pero sí una camioneta de DHL. ¿Las han intercambiado o cómo va esto? Llegan a casa del novio de Beth, y Howard, como buen gañán de la Norteamérica profunda que es, tiene varias armas y se disponen a entrar en la casa. Una vez dentro se encuentran con todo patas arriba. Además, ven que algo ha bajado por la chimenea y la ha destrozado. De repente oyen los gritos de Beth. Pero, ¡esto es imposible! Estaban dentro de la casa y fuera hay mucho ruido de pito al viento. Algo tira de Howard y lo hunde en la nieve. Pero vamos a ver, si la nieve no te llega ni a las rodillas, ¿cómo es posible que desaparezcas bajo ella? Tom dispara a la bestia y libera a su cuñado. Pero, ¿cómo es posible que los familiares hayan oído disparos a cuatro manzanas de distancia con el ruido que hay fuera? En fin, vuelven al vehículo de Howard y lo encuentran destrozado. Pero eso no lo habéis oído, ¿verdad? Aquí solo oyen lo que al guionista le interesa. Consiguen llegar a la casa, y mientras Tom cura a su cuñado, la tía Dorothy emborracha al niño bien educado. Los chavales están asustados y se ponen con la tablet para calmarse. ¡Pero se repite el mismo error de antes! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? ¡Otra vez! Tom coloca tablones en las ventanas. Pero, ¿de dónde los han sacado? El padre usa los prismáticos para ver qué hay fuera, aunque lo que vemos nosotros es que en un plano los sujeta con las dos manos y en el siguiente solamente con una. Deciden que lo mejor es hacer guardia, así que Howard se ofrece en primer lugar. Pero claro, ya nos ha demostrado que no hay quien se fíe de él, con lo que no nos sorprende que se quede dormido. Bueno, se acaba la batería de la tablet. Que, por cierto, vamos a suponer que todo lo que vieron ahí ya estaba descargado, porque sería muy raro que tuvieran internet. Por la chimenea baja una cadena con un muñeco de jengibre para ver qué pescan. Entonces se despierta el niño bien educado y se lo llevan por la chimenea. La abuela enciende la chimenea como si no hubiera pasado nada, y ahora sí que habla el mismo idioma que el resto. Pero, ¿por qué no lo hablaba antes? Bueno, yo lo sé. ¿Sabéis por qué? Muy fácil. Porque es su cultura y hay que respetarla. La señora, bueno, es el típico personaje que está en todas las películas para explicarnos qué ha pasado. Así que nos cuenta la historia de que cuando era niña dejaron de creer en la Navidad, y ella deseó que todos desaparecieran, con lo que apareció Krampus, del cual dicen que es la sombra de Santa Claus y se llevó a los padres de la abuela. Ah, sí, le dejó un adorno navideño siniestro como recuerdo. Lo sorprendente de esto es que el calvo no se cree nada. Pero vamos a ver, chupacharcos, acaba de llevarse a tu hijo un muñeco de jengibre. ¿Eso sí lo ves normal? Llega el día 24 y el temporal parece ir a peor, aunque Tom tiene un plan. Salir a por el quitanieves y llegar con él hasta el centro comercial. Se suponía que el plan era atrincherarse en la casa y mantener el fuego encendido. Además, los círculos dibujados en el mapa son diferentes en cada plano, pues porque sí. De repente los regalos que habían del saco que recogió Howard toman vida, y uno de ellos se está tragando a una de las primas de Max y le entra un complejo de Predator. Los juguetes atacan. Mientras tanto, Howard se enfrenta a la iniciativa jengibre, y cuando el último de ellos va a matarle, resulta que se lo ha comido la perra. Vamos a ver, ¿desde cuándo un animal ve algo en llamas y se le ocurre comérselo? ¿Y tampoco se quema o qué? La tía Dorothy comienza a eliminar juguetes, pero de repente llegan los elfos. Bueno, mucha pinta de elfos no tienen. Serán las sombras de los elfos, yo que sé. Bueno, los elfos de AliExpress se llevan al bebé, a Dorothy y a Howard, así que cuando todo parece perdido, escuchan a Krampus y se van de allí. Tom y su familia aprovechan para salir de la casa, pero a la abuela le da por hacer un acto heroico y se queda dentro para enfrentarse a Krampus, pero sale mal. El siguiente en hacerse el héroe es el padre, que intenta contener a la bestia que hay bajo la nieve, pero también sale mal. Luego le llega el turno a Linda, luego a Sarah y por último a la prima. Aparece Krampus y le da a Max su carta, la cual envuelve un adorno navideño igual que el de la abuela. Pero claro, el niño quería una Playstation para jugar al fornite y va a buscar a Krampus, y ya de paso disculparle y pedirle que le devuelva a su familia. Max lanza el adorno y tras hundirse en la nieve se forma un cráter enorme en el suelo. El niño intenta convencer a Krampus, que es un muñeco que se mueve menos que el pelo de Pimpinelo, y finalmente tira al chaval al cráter. Max se despierta, ya es Navidad y parece que todo lo que ha pasado en los días anteriores ha resultado ser un sueño. Pues no, el niño abre un regalo y se encuentra el adorno navideño siniestro, con lo que todo el mundo se da cuenta de que pasa algo raro, ya que ellos están dentro de otro adorno. ¡Ea! ¡Feliz Navidad! ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson, ¿conocéis la iniciativa de los turrones? Pues no coméis muchos turrones en estas Navidades, porque si coméis muchos, os pondréis como John Connor de Mayor. ¡Feliz Navidad, amigos del Canal Random! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos, y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!